Así es como se ve la noche durante el verano aquí en el Ártico. Ahorita es la 1.10 AM. Miren, hasta subir en pijama ya llegamos al mar congelado del Polo Norte. Ahí, ahí nos vamos a echar un clavado metiéndonos en traje de baño en el hielo del Polo Norte. Después de una semana recorriendo el Ártico donde vi todo tipo de animales, después de una tormenta polar y de poder filmar osos polares y hasta ballena azul, el animal más grande de la Tierra, ahora estaba en el norte del archipiélago de Svalbard, en el círculo polar ártico para hacer kayak en hielo y después navegar hasta el mar congelado del Polo Norte para filmar el mar congelado del océano ártico. Pero primero iba a hacer kayak en hielo en medio de icebergs. Ya llegamos a este nuevo spot. Ya van a bajar los dingues otra vez. Vamos a ir a hacer kayak en el hielo. Me voy a equipar con un traje seco, que es un traje que me aísla del agua al 100%, o sea, no me mojo. Y a darle, a ver qué tal va a estar padre. Este es el traje que nos vamos a poner, que es por cualquier razón te caes al agua, no hay pecs, no te mojas. Ya estamos listos. Estamos todo en bolsas secas. Bueno, por si tienen alguna duda, aquí también hay un cierre. Por si necesitas hacer pipí o algo así. Pero no vamos a hacer kayak en hielo. Vamos primero al dingue y ya de ahí nos pasamos al kayak. Está un poquito lejos el glaciar al que vamos a ir. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Qué freno, los manches! Bueno, hay unos pajaritos también en el hielo. O sea, lo menos que no hace frío, de hecho, el sol hasta da calorcito. Vamos a ver si bajamos un ratito a echar un hike en una de las montañas de aquí. Es un pequeño rol, nada más para ver qué viene esta tierra. Nos vamos a caminar aquí un ratito entre el hielo. Hielo que se desprendió del glaciar de allá. Está increíble. Ya llegué a este pedazo de hielo. Digo, esto no es muy recomendable. Digo, se puede romper en cualquier momento. Pero fíjense, nada más qué vistón. Ahí tenemos el barco y hay un buen de icebergs por acá. Mañana va a ser meternos a nadar. Vamos a ir lo más al norte de desvaluar. Está el agua bien fría. Ahí, ahí nos vamos a echar un clavado en el océano. Ártico. Está el freón y ya con eso cerramos esta expedición. Cuidado para cerrar. Un poco de glaciar de no hay cuantos años. Está muy bueno. Pero vamos a ver si llevamos de regreso al barco. Ahorita estoy muy emocionado y ahora vamos a ir todavía más hacia el norte. Ahorita ya estamos en la latitud 82. Ya vamos a llegar hasta la pared de mar congelado que te lleva directo hacia el centro del polo norte. Al centro del polo norte, o sea, la latitud 90 no vamos a llegar porque para ir hasta ya necesitas literal un rompehielos muy cañón. Y vamos a estar súper al norte en la tierra. O sea, vamos a ser de las personas más al norte de todo el planeta. Y eso va a estar muy padre porque ahí nos vamos a echar un chapuzón y vamos a ver lo que es estar así en traje de baño en agua helada con hielo. Va a estar muy padre eso. Y también, pues miren, esto es una noche polar. Ahorita es la 1.10 AM. Todo el mundo está dormido. Miren, hasta subí en pijama. Así es como se ve la noche durante el verano aquí en el Ártico. El sol está por arriba del horizonte del 17 de abril al 24 de agosto cada año. Es un total de 130 días donde las 24 horas son de luz. Después el sol está por abajo del horizonte del 5 de octubre al 8 de marzo. Son 155 días seguidos donde el sol está por abajo del horizonte. O sea, donde nunca alcanza a salir. Y los meses de diciembre y enero son de oscuridad total. Oscuridad total. Pero pues los meses de noviembre y febrero no es oscuridad total. Alcanza a alumbrar un poquito el cielo de rayos del sol como cuando va a amanecer. Pero nunca alcanza a salir. Entonces quise salir a grabar esto en estas horas de la madrugada. Es algo muy interesante que sucede aquí en los polos. Ahorita en este momento aquí arriba es verano. Pero en la Antártida en el sur es completamente de noche. No hay sol. Son 24 horas de noche. Y después en diciembre va a ser viceversa. Ya va a ser 24 horas de día. Y aquí 24 horas de noche. Pero bueno, vamos a seguir navegando hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. Vamos a poder documentar esta pared de hielo tan impresionante. Y pues bueno, vamos a darle que predón. Estuvimos navegando toda la noche entre icebergs y hielo. Yendo hacia el norte del océano ártico. Cada vez más cerca del polo norte. Ya llegamos al mar congelado del polo norte. Todo ese hielo avanza hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte por miles de kilómetros. Si te sigues derechito llegas a la latitud 90 que es literal la cima de la esfera del planeta. Todo este cacho de mar donde estuvimos navegando ha sido lo que se ha estado descongelando gracias al calentamiento global. En invierno este hielo avanza hacia el sur y pues como que se regenera. Y durante el verano se va retrocediendo y retrocediendo más, más y más. Muchos animales como los odos polares tienen que tomar la decisión si quedarse en Svalbard. O en Gurenlandia o bueno más bien en tierra firme. O quedarse en el hielo porque pues ya se hace una brecha de mar muy grande y pues ya es prácticamente irrecuperable. Por entonces ahorita estamos ya lo más al norte que podríamos estar en la tierra. Sin un rompehielos de que muy cañón, o sea enorme. Estamos entre la latitud 82 y 83. Bueno vamos a estar explorando aquí la costa y pues ver que podemos encontrar. O sea estamos literalmente pues en la frontera para poder llegar a la cima del mundo. O sea nuestro único obstáculo para llegar a la cima del planeta son los miles de kilómetros de hielo que tenemos en frente. Nos empezamos a adentrar más y más dentro del hielo. Aquí donde empieza el mar congelado hay muchos pedazos como fragmentados. Entonces podíamos navegar un poco entre el hielo antes de bajar en los Zodiacs. Vean cómo se está moviendo este cachote de hielo. De hecho en la punta del barco se ve medio mafreado de los golpes que le va dando el hielo a la punta. Y de pronto estábamos rodeados de hielo hasta donde alcanzaba la vista. Con un update de lo que estamos pasando ahorita, ahorita platicamos con el capitán. Hay más hielo de lo que esperábamos. Y el problema es de que este se está moviendo muy rápido y estamos quedando de alguna forma atrapados. O sea ni para adelante ni para atrás en este momento. El barco está intentando empujar el hielo hacia atrás. De allá a lo lejos ya se ve un poquito más el mar abierto sin tanto hielo. Están haciendo hasta olas con los hielos. Acá estamos más cerca del mar, allá a lo lejos. Pues ya llevamos un par de horas y nos vamos a salir de este arroyo. Y hay unos pedazos de hielo que va a su madre. O sea ese de acá, no sé si se dimensione, pero fácil de punta a punta son 20 metros. Más las olas, más todos los demás cachos de hielo. Oh wow. Así lo logramos. Estamos muy cerca. Últimos cachos de hielo para empujar. Ahí vamos, ahí vamos. Dos horas después. Ya se logró. Ya pudimos regresar al mar. El barco va buscando una posición para poder desanclar. Salir en los Zodiacs. Hacer un pequeño y último tour en el hielo. Y después vamos a hacer un salto. Metiéndonos en traje de baño en el hielo del polo norte. Vamos a darle. No se ve nada. Espera que venimos llegando a la isla Calabra de King Kong. Están guardando las coordenadas del barco con GPS satelital. Por la neblina se puede perder de vista y quedamos aquí parados. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que estar cuidando. Son detalles muy pequeños. Pero tenemos que considerar para no meternos en ningún problema. Ya venimos. Y ya el barco ya se perdió. Ya lo dejamos de ver. Pero también venimos juntos. Pero ya. No hay barco ahorita. Y ya llegamos a la zona de hielo. Empezamos a recorrer toda la orilla de hielo del mar congelado pasando entre icebergs enormes. Y aquí podemos ver lo grueso que es el hielo. Cuando sale un cacho de la superficie se ve el grosor. Por eso se hundió el Titanic. Porque vean lo profundo que es el iceberg y se ve la parte de arriba. Entonces ellos lo trataron de esquivar. Cuando tomala. No vieron que por abajo era el triple de tamaño. Y eso cuando se rompió y se empezó a inundar. O sea este tiene que 5 metros de profundidad. Quizás hasta más. Y es como piedra. O sea no es tan frágil. O sea es literal piedra. Vamos a aprovechar para llevarnos un hielo del polo norte. Se me vaya a ir. Y ahorita literalmente estamos en la orilla. Imagínense cuando avanzas los alrededor de 1500 kilómetros que faltan de aquí. De puro mar congelado para llegar a la cima del polo norte. El frío. El grosor del hielo. Y las condiciones que deben haber aquí arriba. Según día iremos para allá. Y así entre la neblina y los icebergs. Estuve recorriendo una de las zonas más alejadas del planeta. En uno de los climas más extremos que existen. Estaba soltando la lluvia. Entonces vamos a ir de regreso al barco. Que por cierto ahora no se ve ni nada. Siguiendo las coordenadas logramos encontrar el barco entre la neblina del océano ártico. Si no eran más, no. No eran más. Hay una anécdota interesante. Cuando pasó lo del Titanic. Un wey andaba pedísimo, super borracho. y gracias al alcohol que tenía en la sangre sobrevivió al agua helada del Atlántico Norte, cuando lo rescataron seguía con vida ya va a estar viejito, o sea tuvo literal vejez, fue gracias a que estaba pues borracho entonces nos vamos a meter en el agua helada, echarnos unos un par de drinks para que no se sienta tan cañonel Madrax de temperatura, manches, nada más de pensar, ya nos está dando un frío, que papá, que cuento pero salud por los bellos momentos así que a darle entonces me preparé para meterme en agua a 0 grados, esto es tan frío que literalmente después de entre 10 y 15 minutos de estar sumergido a esta temperatura, te mueres por hipotermia, al yo solamente echarme un clavado y luego luego salir todo estaba bajo control en esta actividad que llaman Polar Plunge caí y lo único que sentí fue mucho frío pero estaba contento de haber aprovechado la oportunidad para hacer esto se logró sumergir en el océano del alto a la coja bien, gracias a todos por acompañarnos a una expedición más y miren, chequen, se me despiden de Svalbard estas montañas nevadas con los glaciares ese es mi atardecer porque nunca se mete el sol en esta época del año y una vista hermosa así que les mando un abrazote desde aquí arriba en el norte de la tierra desde el océano Ártico entrando al mar de Groenlandia si les gustó por favor suscríbanse y compártanlo denle like nos ayudarían muchísimo a Mike y a mí para seguir haciendo todo este tipo de expediciones y contenido y también nos pueden encontrar en nuestras otras redes sociales como Instagram y en TikTok así que les mando un abrazo enorme gracias por acompañarnos en esta expedición y como siempre nos vemos en el siguiente video ¡abrazote!